Quiero decirte papá, que tú eres bien especial El pasado mes de junio fue el turno de festejar y apapachar a los reyes del hogar, el motivo del Día del Padre, por lo que Cajas a Rafael, les regaló un presente a todos aquellos papás que son socios de nuestra cooperativa. Porque sabemos de la importancia y el apoyo que ofrecen a todas sus familias, esperemos hayan tenido un Día del Padre lleno de cariño y afecto, en compañía de todos sus hijos. Gracias papá y muchas felicidades.